Rocky, que guapo estás ya El Rocky está ya muy bonito, fíjate Mira que ojos más bonitos Que charpey negros más bonitos Y lo bueno que es mi Rocky Venga Muy bien Mira Cordelia y el Rocky Mira Venga, ahora banda un poquito con Claudia Rocky Toma, lleva a los dos, Claudi Párate ahí un poquito, ahí en la sombrita Eso Para ahí tiene la sombrita Dile que se sienta el Rocky Rocky Qué guapo Y el rabito Siéntate Esta babita A ver Rocky Que te limpie la babita Qué guapo Qué guapo Rocky Qué ojitos más lindos Por favor Qué bonito es mi Rocky Qué bonito es Qué bonito es La cordelia A la cordelia no le gusta A la cordelia no le gusta El Rocky Sí Muy bien Muy bien Muy bien mi niño Ay, que le gusta remeterse al Rocky Al Rocky le encanta remeterse Bonito, eh Sigue tú caminando un poquito con ella Vamos Rocky Venga, acorde Sigue tú caminando un poquito con ella Sigue tú caminando un poquito con ella Sigue tú caminando un poquito con ella